Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las presiones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Leo, Escorpión, Capricornio y Pisces. Estos cuatro signos van a traer toda la suerte en cuestiones de juegos de azar, en cuestiones de negocios nuevos, trabajos prósperos con los números mágicos 05, 11 y el número 27. Hoy es 20 de junio, que definitivamente empieza completamente las cartas del tarot y me dice que la carta, el as de espadas, junto con la carta de la justicia, que Javier Hernández, el chicharito, va a caer preso en los por culpa de una demanda que puso la despareja de la mamá de sus hijos que está en Australia, que lo acusa en cuestiones de violencia, en cuestiones de maltrato, no ayudarle económicamente y que las autoridades de Estados Unidos lo van a llevar a los juzgados, a chicharito en cuestiones de demostrar su inocencia. De ahí se va a saber muchas cosas de que realmente cuál de los dos hijos es de chicharito y cuál no y cuál fue el verdadero motivo de la separación de ellos dos. Pero estas dos cartas me dicen que chicharito se tiene que cuidar, que próximamente va a caer preso, así que tiene que arreglar todos esos asuntos. Y como quiera la Copa Oro, se la viene llevando México en cuestiones de campeonato. Pero hablemos de otra carta más, la carta de la Torre. Siguen los problemas en Cuba, en Haití, ahora van a seguir los problemas en Nicaragua, en Venezuela. Ya les dije que es un efecto dominó, que definitivamente esta carta, la carta de la Torre, quiere empezar a tumbar completamente regímenes, completamente gobiernos. Empiezan en cuestiones de atentados, empieza Estados Unidos a empezar a hacer obra, de estar ayudando a todos estos pueblos, que próximamente va a estar hablando con el presidente de Cuba para empezarles a ayudar y liberar completamente el Internet otra vez y que todos los cubanos se den cuenta de lo que está pasando. Que definitivamente todo en Florida va a querer que se liberen ya Cuba y eso ya va a pasar. Faltan como 11 o 13 meses que viene un cambio radical en la isla y en Haití también. Pero Nicaragua y Venezuela le siguen posteriormente. Venezuela va a ser hasta enero del 2022, que también se ve un cambio radical. Pero hablemos de la carta de la estrella. Esta carta me dice que Dana Paola, que definitivamente va a seguir brillando más que nunca, se nos casa, amigos. Tiene el amor muy escondido. Esta carta a Dana Paola le van a estar ofreciendo casamiento, que ya se casa Belinda ahora en agosto. Parece que a finales de agosto porque trae prisa en cuestiones de quedarse. Y a casar, que bueno, bueno, por el embarazo. Pero la carta de Dana Paola nos dice que próximamente le piden matrimonio y va a ser otro artista que es español o si no americano, también muy conocido y demasiado famoso. Y Dana Paola brillando más que nunca. Pero sigue la carta de la muerte acechando completamente a la familia Fernández. Si no es Vicente Fernández Jr., es Vicente Fernández su papá. Que definitivamente esta carta está detrás de ellos en cuestiones de tragedias, en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de secuestros, en cuestiones de problemas familiares. Tiene que hacer una buena limpia toda la familia Fernández para quitarse esta carta y la carta del diablo que está sobre ellos y que no los deja avanzar y no los deja crecer. Que definitivamente estas cartas nos dicen que una tragedia más se avecina en el ámbito de la familia Fernández. Pero hablemos de la carta del horcado. Esta carta me dice que todavía las hijas de Valentina Elizalde van a seguir hablando en cuestiones de demanda contra su abuelita, contra su tío. Que realmente quién se quedó con la herencia, quién se quedó con ese dinero que les dejó su papá, que todavía son varias casas. Y esta carta del horcado se ve una tragedia más en la familia de Valentina Elizalde. Un tío, un hermano, alguien de la familia también lo acribillan en cuestiones de la mafia y en cuestiones de inseguridad. Amigos, Dios me los bendiga. Que los quiere Mono y Vidente.